¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo en este sábado 23 de junio de 2018. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula desde Moscú en compañía de Alejandro de la Rosa. Alex, buenas noches. El equipo de México gana, pero Alemania también el día de hoy. Sí, buenas noches Beto. Un saludo para todos en México. Buenas tardes allá. Buen provecho para todos en sábado. Seguramente sábado familiar o de amigos. En un día precioso en la Copa del Mundo. Un día que nos deja con mucha adrenalina, con la revolución esa mil. Y que nos ha entregado hace segundos la victoria de Alemania. Aquella frase de Gary Lineker, nunca antes alguien tan atinado con los alemanes. Y lo que parecía un minuto antes la clasificación de México. Y que por primera vez en la historia pudiéramos decir que en la última fecha de fase de grupos. Alemania estuviera en manos de México en un mundial de fútbol. Pues lo tenemos que borrar. Tenemos que borrar todo lo que estábamos preparando en redes sociales. Y para decir, México está como líder de grupo, pero aún con seis puntos en la última fecha se podría quedar fuera. Y entonces analizaremos qué tanto puede pesar el gol de Heung-Minson sobre la recta final. Ese dos a uno puede terminarle pesando. Sí, estabas a punto de mandar el tuit, pero los alemanes en esos diez segundos de partido que faltaban, logran marcar el gol de la victoria. Y esto puede cambiar la historia dentro del grupo. Vamos a ver qué ocurre en el último partido. Próximo miércoles el partido entre México y Suecia. Que puede ser determinante para la siguiente ronda de este campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche de sábado en ESPN Radio Fórmula. ¡Suscríbete al canal! Porque en esta ocasión México iba a tener más la iniciativa, iba a estar más con la pelota. Y logró abrir el marcador por la vía de un penal que convierte a Carlos Vela, que marca su primer gol en Copas del Mundo. Sí, México desde 2002 no ligaba victorias en una fase de grupos de mundial. Aquella vez contra Croacia y Ecuador en los partidos 1 y 2, tal cual como lo hace ahora. Sorprendió, teniendo solamente una rotación lo de Edson Álvarez, pero me deja satisfecho el que los hombres que le dieron la victoria histórica contra Alemania, pues merecían repetir más cuando tuvo seis días de descanso en lo físico, podía recuperar al grupo. Chicharito Hernández que marca un gol por tercer mundial consecutivo, que llega a 50 anotaciones con la selección mexicana, que iguala a Luis Hernández con cuatro goles como máximo anotador de la selección mexicana en campeonatos mundiales. Vamos a ir con John y con Jared que están allá en Rostov. Adelante John, buenas noches por allá. Muchas gracias, saludos en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula. Comienzo otra vez y di con una sonrisa John, ¿estás en Radio Fórmula? Te va a regañar Beto, ¿eh? Dale, estamos al aire. Perfecto. Tuve un lapso. ¿Por qué? Tuve un lapso, no sé, porque ya no me estás tratando bien, eras más buena onda, Jared. Pero bueno, volvemos aquí a la información. ¿Estás en tu programa en Radio Fórmula? No, 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 esto es de antigüedad y Beto me saca más de 10 años. El programa es de Beto, el programa es de Beto. Bueno, ok. Sí o sí es un agregadito para que veas, pero bueno. ¿Qué podemos decir de hoy? Un equipo mexicano que sumó los tres puntos, un Juan Carlos Osorio que no quiso desviar la atención hacia él y que si ahora el público lo quiere, él dice esto es de resultados, hemos estado trabajando. ¿Te lo esperabas? Así. Bueno, así somos en México. Así somos, ¿no? A ver, ¿cuántas veces tú estuviste en un estado de fútbol que insultaba un apisionado y saliendo de vestidores te pedía la foto del mismo cuate que te había insultado? Sí, así es, así es. Yo creo que los resultados pues obviamente no dan como para pensar otra cosa. Es cierto, ¿se pueden hacer mejores las cosas? Claro que se pueden hacer mejores, sin duda. Cada partido tiene sus errores y tiene cosas que mejorar. Pero yo creo que pocos veían a México con seis puntos en dos partidos. Totalmente. Entonces creo que se va bien, se ha empezado bien, se está trabajando bien y hay que seguir sobre esa línea. Yo creo que un equipo mexicano que decía Juan Carlos, no nos caemos, no, no hay, no se ha ganado nada. Es decir, todavía hay pasos y de repente ahora. No, no, sí se ganó, se han ganado seis puntos. Por eso, pero no se ha ganado nada del gran objetivo que quieren, ser campeones del mundo. Oye, suena padre, Javier, que realmente veas a este equipo y digas, oye, pues viendo las otras selecciones, ¿por qué no se le puede competir al mano a mano a quien sea? Hay otras selecciones que están jugando muy bien, también. O sea, que las favoritas o por historia no estén. Las históricas. Las históricas no estén en su mejor momento. Bueno, eso ya no es culpa ni de México. Nada, hay que aprovechar, tratar de aprovechar el momento. Bueno, México aprovecha muy buenas instalaciones en el Dínamo de Moscú. Viajaron en Charter de regreso a Moscú, mañana en sus instalaciones. Hasta colchones. Mandaron traer de Manchester. De Manchester. Le hicieron todo para sentirse en casa, el relajarse, el preparar el partido y luego ya salir a rumbo a Ecaterinburgo el lunes. Ecaterinburgo. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Sí salió, sí salió. Pues ahí estaremos nosotros, vamos a regresar a Moscú mañana y luego nos vamos a Ecaterinburgo el lunes en la cobertura especial con la selección mexicana. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, yo ya me voy a ir al aeropuerto, ya casi vamos a volar. Ecaterinburgo. Me había salido bien bueno. Ya sabes, hay jugadores siendo jugadores. En fin. Saludos. Charter, ha sido un placer estar casi todo el día. ¿Ya me vas a cambiar? No, 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 nunca, 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 no sé cómo dije lo de Kikín el otro día, perdón. Ahí sí, I'm sorry. Me están invitando al palco de FIFA cada juego, tengo que decir lo que tengo que decir para que me siga invitando Jared. Saludos. Gracias, saludos John, saludos. Jared, el equipo mexicano enfrentó a unos coreanos veloces, tozudos, pegadores en el partido del día de hoy. Muchas patadas repartió el equipo de Corea el día de hoy. Tardó mucho el árbitro del partido en sacar la primera tarjeta amarilla en este duelo. Termina por ser un poco friccionado el partido, pero México se impone futbolísticamente. Gana el juego dos goles por uno, pero el resultado que se acaba de producir hace unos minutos puede comprometer en cierta forma la clasificación de México a la siguiente ronda. Ahora está obligado a empatar o ganar a Suecia para clasificar sin tener que esperar el resultado del equipo de Alemania ante Corea. Sí, en shock todavía a todos, ¿no? Con ese resultado de último momento de Alemania. Saludos, por cierto, hasta Rostov, a Pituca y Petaca. Andaban muy simpáticos hoy más que nunca. Hoy especialmente. A ver, vamos en el de México-Corea antes de meternos a lo de Alemania. México con un primer tiempo en donde tuvo la pelota, donde fue agresivo, donde trató de recuperar rápido, donde tuvo más de 200 pases por menos de 100 de Corea. Casi triplicó en número de pases. México tenía que tomar ese rol protagónico. Carlos Vela cuando quiere y tiene ganas. Irving Lozano con esa vena competitiva y talento que tiene son los dos que hoy están por encima del resto. En cuanto a talento, si Lozano y Vela andan, México tiene más probabilidades de ganar y sacar un buen resultado y tener un buen partido como lo tuvo en la primera parte. Después, muchas faltas, muy cortado. Corea jugó a eso. Corea jugó a aprovechar espacios que le pudiera dejar México. México, entendiendo que en Hyunmink Song tienen un jugador muy rápido, que con vértigo y latigazos podían sorprender a la espalda de los centrales, como casi en el primer tiempo le cuesta a México ahí un gol. México después en la segunda parte con mucha personalidad. Mucha personalidad. Hace un muy buen gol. Otra vez aprovechando espacios que deja el rival. Recupera y rompe rápido. México lo está haciendo muy bien en este Mundial. Y después con mucho carácter en manejo de partido. Ese último gol que queda nada más parece en la anécdota o parecía hasta que vimos el Alemania-Suecia donde sí ya puede, insisto, pesar muchísimo ese gol coreano. Es cierto, hay que tomar en cuenta ese gol que metió Corea después del resultado que logra el equipo de Alemania esta noche al imponerse al equipo de Suecia. Jugadores torpones, los coreanos que intentaron ablandar al equipo mexicano que cosieron a patadas a varios jugadores del equipo nacional en este partido. Pero el equipo mexicano sigue sin descomponerse. Sigue manteniendo una fisonomía ganadora como en el primer partido. Desde luego hoy con más tiempo la pelota porque el rival no iba a tener el balón como una iniciativa propia en este partido. De tal manera que el equipo mexicano jugando de dos maneras diferentes ha logrado convencer y tiene seis puntos, dos victorias en este Campeonato Mundial. Pero aún así están los nervios, están las manos sudadas. Está la calculadora porque eventualmente podría recurrirse a ella en caso de que el equipo de Alemania pudiera ganar y el equipo mexicano no necesariamente ganar el próximo partido. Vamos a ir con Marcelino que estuvo, mejor dicho, este reporte es grabado en la celebración de miles de mexicanos en la capital de la República Mexicana. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ha cambiado por completo la perspectiva de la afición mexicana con respecto al proceso de Juan Carlos Osorio y estas dos victorias que han obtenido en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Primero ante el campeón vigente Alemania 1 por 0 y después esta tarde ante Corea 12 por 1. han generado en la afición esperanza para incluso superar el quinto partido. Alrededor de 30 mil personas se reunieron en la plancha del Zócalo Capitalino para observar el partido entre México y Corea y terminando se fueron yendo paulatinamente hacia el Ángel de la Independencia en donde comenzaron los festejos desde temprano. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes. Gracias, Marcelino. Qué cantidad impresionante de mexicanos en la plancha del Zócalo. Después la distancia no es tan larga del Zócalo al Ángel de la Independencia y por Madero o por Juárez hasta llegar a Reforma caminando hacia el Ángel de la Independencia. No es una distancia muy larga, pero lo que sí era impresionante era el fervor, el apoyo, la confianza que se tiene, como dice Marcelino, en el entrenador que tantas dudas ha despertado y en el equipo mexicano en general. Pero vamos a ver la historia de hace rato, Alex, donde el equipo de Alemania consigue un gol in extremis, faltando 10 segundos para que acabara el partido. Los alemanes no se rinden nunca y terminan ganando este partido. Un Suecia que intentó en la primera parte desde el orden y cortar circuitos, tratar de tomar ventaja, que lo consiguen con gol de Ola Toibonen por encima de Manuel Neuer. En la segunda parte Toibonen que se va de la cancha, ingresa Guidetti. Ahí Alemania hace algunos ajustes, como ya había hecho desde el once inicial. Marco Reus, Otzil en el banco, Kediren en la banca, Rudy fue titular, que sale en la primera parte con una cortada importante. Así que Joaquim Lott desde el inicio dando un golpe de timón, tratando de que Alemania corrigiera y mejorara con respecto a lo que presentó ante México. Después Alemania logra el empate y cuando parecía en la recta final que así nos íbamos y que Alemania iba a estar a expensas de que México derrotara a Suecia en el último partido para lograr avanzar, Toni Kroos rescata a Alemania en el último segundo, como siempre en un claro error, creo yo, del arquero. El arquero pudo haber hecho mucho más mal colocado en ese tiro libre de Toni Kroos. Desde luego, tarde el portero en reaccionar. Creo que definitivamente tiene que ver. El balón va con mucha potencia y con efecto. Esto es un disparo combado, pero el portero pudo hacer más en ese momento en el que se produce el disparo que cambia el rumbo por completo y que nos pone a hacer elucubraciones en torno a la clasificación a la siguiente ronda. Es muy sencillo, Ebeto. Una victoria de México le da el mejor mundial en su historia. Sí. Porque iría al cuarto partido y pase lo que pase, si ahí es eliminado, al haber hecho nueve puntos en fase de grupos, será noveno del mundial. Aún cayendo en octavos de final. Sería un resultado y una actuación histórica para México. Sí gana. Si empata ante Suecia, avanza octavos como primero de grupo. Si pierde, entendiendo, y creo yo que Alemania le va a ganar a Corea por más de un gol, o sea, no solamente uno, sino 2-0, 3-0, Alemania va a ganar por dos o más. Si México pierde contra Suecia, va a quedar eliminado. Así que es un solo choque. México tiene que olvidarse de Alemania. Alemania va a sacar ventaja de dos o más sobre Corea. Y con ese resultado alemán, México no puede perder contra Suecia. Prohibido, porque si pierde, va a quedar eliminado. Puede ir del mejor mundial de su historia a quedar eliminado con seis puntos. Así será el próximo miércoles, la jornada de México. Aquí estamos con Alex haciendo cálculos sobre lo que puede pasar el próximo miércoles. La cosa se pone un poquito complicada a pesar de lo bien que está haciendo el Mundial, del buen quehacer del equipo mexicano en este campeonato mundial. Pero vamos a ir por partes y por lo pronto vamos a terminar de cubrir la historia del día de hoy. Reacciones al triunfo mexicano allá en Monterrey. Héctor Tello, adelante. Buenas noches desde acá. ¡México! 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 Gracias Beto, saludos hasta Rusia. Así es, bueno, la afición también acá en Monterrey se hizo sentir, quizás no en una gran cantidad como en otras ciudades del país. Pero bueno, un ambiente sensacional con esa alegría de haber presenciado a la distancia el triunfo de México que prácticamente lo tiene ya pensando en la segunda ronda. Y bueno, pues la gente acá está feliz por la forma también en que el equipo mexicano está jugando. Y ellos señalan que este puede ser un Mundial histórico, un Mundial en el que México pueda trascender más allá. Y me voy a caer un poquito porque han estado los cánticos a todo lo que da aquí en Monterrey. Uno de los más vitoriados es el Chucky Lozano, por supuesto, que bueno, el día de hoy hasta cerveza nos ofrecen acá. Pero bueno, parte del ambiente, incluso unos novios bajaron de su vehículo para llegar al Palacio del Estado, al Palacio del Gobierno. Y bueno, toda la afición fueron a rodearlos, a cantar junto con ellos. Es el ambiente que se vive acá en Monterrey, Beto, por supuesto que hay demasiada alegría por este triunfo del equipo mexicano. Regreso con ustedes. Gracias, muchas gracias Héctor. También una afición muy apoyadora, numerosa, la de Monterrey. Cómo se vive el fútbol en Monterrey cada vez que hay un Clásico Regio, cada fin de semana cuando juegan Tigres y Monterrey. O también, desde luego, hoy con esta presencia de la selección mexicana en el Campeonato Mundial y el gran apoyo que ha recibido el público, por parte del público Regio. Aquí están las cuentas, Alex, que las estás sacando y creo que es importante mencionarlas para todo el público que está pensando los distintos escenarios para el próximo miércoles. Sí, decíamos, México gana, avanza con nueve puntos como líder de grupo y hace un Mundial histórico. Si empata, México avanza con siete puntos como líder de grupo. Y viajaría a San Petersburgo para el cuarto partido. Los primeros dos escenarios, con victoria o empate el próximo miércoles, México avanza primero y jugaría en San Petersburgo los octavos de final con rival por definir, evidentemente. Si pierde, ¿qué pasa si México pierde ante Suecia? Bueno, necesitaría que Alemania venciera a Corea solamente por un gol. Exacto. Creemos que Alemania, sabiendo que necesita una victoria de dos para avanzar, lo va a hacer. Alemania le va a ganar a Corea por dos o más. Si eso sucede, si Alemania le gana por dos o más a Corea, si México pierde ante Suecia, estará eliminado. Porque Alemania llegaría a seis puntos y un más dos, si gana con esa ventaja de dos, porque hoy tiene cero. México quedaría en seis puntos y más uno, porque hoy tiene más dos. Si, por ejemplo, Suecia le gana por un solo gol a México, iría a más uno México. Suecia iría a seis puntos y más uno también, porque hoy tiene cero. Es decir, empatarían Suecia y México en puntos y en diferencia de goles. Pero al día de hoy, los dos equipos, tanto Suecia como México, tienen los mismos goles a favor. Suecia, al ganarle a México, va a tener un gol más, así que Suecia avanzaría. Insisto, si México pierde contra Suecia y Alemania gana por dos o más contra Corea, México va a quedar eliminado. Exacto, porque los criterios son puntos, diferencia de goles, goles a favor, confrontación directa y como quinto criterio, las tarjetas. Las tarjetas amarillas. Y hasta un sorteo, si es necesario. Hasta un sorteo sería un sexto criterio, pero si el equipo mexicano llega a perder contra Suecia y lo más factible es que Alemania le gane a Corea, entonces, como bien apunta Alex, el equipo mexicano estaría quedando fuera del campeonato mundial, a pesar de que hasta el momento lleva una marcha perfecta, de que está convenciendo, de que está causando un verdadero alboroto en México por ganar sus dos primeros partidos de campeonato mundial. Todo lo que puede llegar a cambiar un gol de último minuto, que es el que marca Alemania el día de hoy. Sí, de hecho Suecia tiene ahorita dos goles México, tres, ¿cierto? Pero si Suecia le gana a México, pues por lo menos empatarían en goles a favor. Sí. Pero estarían empatados en puntos, en diferencia y en goles a favor. El cuarto criterio es resultado entre sí. Correcto. Que Suecia le ganaría el miércoles a México, estamos dando ese escenario. Así que hasta el cuarto punto del desempate tendríamos que ir para que Suecia elimine a México. Así que México tiene prohibido, no puede perder el miércoles, porque va a depender entonces de que Alemania no le gane a Corea por dos, eso no va a pasar. México tiene que salir a ganar y de última arañar el empate. Si México pierde muy probablemente estará eliminado. Sí, qué terrible. Increíble, con seis puntos, con un arranque perfecto en mundial. Es cierto, es un escenario y no hay que ser agoreros ni fatalistas, simplemente estamos poniendo los números sobre la mesa. En cuanto a las rotaciones, pues tendrá varias lecturas este asunto del día de hoy. No sé si Juan Carlos está rectificando su metodología o bien está siendo flexible con esa metodología al únicamente cambiar a un jugador 50 partidos de Juan Carlos Osorio, 50 alineaciones diferentes con la selección mexicana. Hoy no fue la excepción, pero por lo menos ya bajó el número de modificaciones y se redujo a la mínima expresión de un cambio solamente del partido de Alemania al partido del día de hoy. Y pensamos todos que ese cambio o esos cambios podían ser en zona de ataque. Javier Aquino, el Chucky, digo, el Tecatito Corona, para intentar jugar por fuera, para generar mano a mano, abrir la cancha, tener mucho más profundidad por fuera y tratar de buscar a Javier Hernández un tipo más de área y más rematador. Por lo que se iba a encerrar Corea. De hecho, Corea hace tres movimientos en su once inicial. Un 4-4-2 también modifica el esquema. Estaba claro y lo tenía así el técnico asiático. Esperar a México y después romperlo a velocidad. Como lo intentó en la primera parte y como casi le funciona. Pero México, algunas con suerte, otras con buenos regresos, buenas coberturas. Una del Chucky que incluso sale lesionado. Una patada brutal cuando llega a cerrar al lateral, ni siquiera al volante. México tuvo los arrestos después, la personalidad. Me ha encantado eso de México. Lo decíamos, es de las selecciones más experimentadas en mundiales. 16 de sus 23 futbolistas ya tenían experiencia previa en mundial. Y se nota, se nota con un temple brutal. Y eso me ha encantado de estas elecciones. De acuerdo, solo 7 no habían venido en un campeonato mundial. Un equipo muy competitivo, muy concentrado, muy aplicado. Otra vez jugando bien al fútbol en grandes pasajes de este partido. Un Chucky Lozano con un derroche físico impresionante. Porque pisaba, como ya apunta Alex, las dos áreas. No solamente buscaba anotar por segundo partido consecutivo. Sino que regresaba a marcar pegando unas galopadas de 80 metros. De forma impresionante que lo convierten hoy por hoy en un jugador que es titular indiscutible. Junto con Herrera, con Vela, con Chicharito, con Ochoa, con Moreno en la selección mexicana. Solamente un cambio en la defensa central. Salcedo me parece que también hace un buen partido. Y sigue siendo un jugador importante en el equipo mexicano. En fin, creo que en general estamos ante una selección con personalidad, con empaque, con aplicación. Con fútbol que creo que merece eludir el escenario de la descalificación. Y entiendo a los aficionados toda la ilusión, la esperanza que hay, la confianza. El festejo en el Ángel, en la Minerva, en la Macroplaza. Se entiende desde la victoria del pasado domingo. Me parece que la seguimos arrastrando. Porque si hacíamos cuentas desde el sorteo, y no se nos puede olvidar ahora. Cuando salió en diciembre el sorteo, estábamos claros. Alemania, derrota, Corea, victoria. Tal cual como ha sucedido hoy, ¿eh? Y por un gol. O sea, tampoco es que se le ganó a Corea 5 a 0. Y contra Suecia te vas a jugar el pase. O sea, estamos en el mismo escenario con el que empezamos en diciembre. Después duele porque ya venciste a la campeona del mundo y al gran favorito. A la selección número uno del ranking. Por eso hoy te das de topes. Y no puedes entender cómo con una derrota ante Suecia quedarías fuera. Pero el escenario sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Contra Suecia te vas a jugar la clasificación. Tal cual como va a pasar el viernes. Y además llevas mano. Porque el empate te sirve. No solamente para clasificar, sino para ser primero de grupo. Exacto. El empate. Quiero decir, la victoria de Alemania el día de hoy. Fuerza al equipo mexicano a no perder el partido de la próxima semana. Del próximo miércoles. No todo es miel sobre hojuelas. A pesar del buen desempeño del equipo mexicano. Esta sacudida es un golpe de realidad muy fuerte. El que se da el fútbol mexicano con este gol de último minuto. Conseguido por el equipo de Alemania. Y todo se va a resolver en ese no apto para cardíacos desenlace del próximo miércoles. Contra el equipo de Suecia. Yo creo que el equipo mexicano está para ganarle a Suecia. Pero de cualquier manera no hay que perder esa otra posibilidad de que Suecia pueda en un momento dado derrotar al equipo mexicano. Lo cual sería un masazo durísimo para el fútbol mexicano. Que sin duda ha venido creciendo de forma brillante en los últimos años. Y por lo mismo yo me atrevería es que el fútbol digo hay que ver ¿no? Porque en una de esas Alemania ni siquiera le puede ganar a Corea. Y se viene abajo todo esto que hemos dicho y los números y el ábaco y saca la calculadora. Pero todo apunta a que México el miércoles se juega el primero de grupo o la eliminación. Sí, sí. Y ahora no puede ser segundo. Esas cuentas de segundo y Brasil y el cruce. Hoy tampoco sabemos Brasil si va a ser primero. Porque Suiza va contra Costa Rica ya eliminada. Empatado en puntos con Brasil. Y si Suiza tiene una victoria más abultada que Brasil, Brasil va a ser segundo. Y podría enfrentar a México en San Petersburgo en octavos. Todo puede pasar. Está fantástico. El mundial empieza a calentar. Viene la última fecha que siempre es así. Es cardíaca. Y los futbolistas deberán enseñar el miércoles cuando pensaron estaba la tarea hecha. Y se quedaron a 10 segundos de hoy. Festejar el triunfo ante Corea. Y festejar la clasificación a octavos. Tranquilos. Bien lo dijo Osorio. Sin exceso de confianza no hemos ganado nada. Bueno, ni siquiera el pase a octavos. Tendrán que cerrarlo el miércoles. Y hoy entonces la selección deberá estar ecuánime, calmada, tranquila, a descansar, a festejar muy poco porque no se ha ganado nada. Ni siquiera el pase al cuarto partido. Es cierto. Y esto confirma por otra parte lo que es Alemania. Lo que siempre se ha hablado con Alemania con respecto a que es un equipo que nunca desfallece. Que nunca da nada por perdido. Que vende caras las derrotas o los empates. Es como el caso del día de hoy. Un equipo maquinal concentrado con una mente férrea, con un espíritu indomable. El equipo de Alemania siempre da muestras como la del día de hoy. Cuando parece que va a empatar y que con ello puede ponerse en duda la calificación. Consigue un gol hasta el último segundo del partido el equipo de Alemania. Lo cual confirma una forma de ser, una forma de funcionar en la vida y concretamente en el fútbol. Pero también hay una nueva forma de proceder en el fútbol mexicano. Y con base en ella hay que pensar que el equipo mexicano puede ganar el partido del próximo miércoles. Yo creo que con atención a lo que acabamos de ver o lo que vimos también en el fin de semana anterior. El equipo mexicano tiene el empaque y el fútbol para ganar al equipo de Suecia. Y avanzar de manera rotunda y hasta con nueve puntos a la siguiente ronda de este campeonato mundial. Y veremos después como Juan Carlos Osorio puede manejar esas emociones. Será clave también trabajar el tema mental. Y Manuel Ibarrondo toma de aquí al miércoles mucha relevancia en lo que puede hacer con el grupo.